¿Qué tal Márica Musical? Eso, eso eres tú, tú mi amor Te conocí, me enamoré, perdidamente tigre Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo es solo por ti Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Eres más fuerte que toda razón ¿Por qué en la vida hay que sufrir tanto Para alcanzar la felicidad? ¿Por qué la indiferencia, la inigualdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué señor tanto? Si alguna vez me faltas tú No sería igual que ayer Sin sentido mi vida Viviendo de aventura A ese pasado no quiero volver No quiero volver Sin sentido mi vida Nada más Viviendo de aventura A ese pasado no quiero volver No quiero volver Y si la gente te dice que soy un perdido Amor, tú lo sabes Eso, eso quedó en el pasado Ya está enterrado Amor, tú lo sabes Y si la gente te dice que soy un perdido Amor, tú lo sabes Esto quedó en el pasado Ya está enterrado Amor, tú lo sabes Olvídate mi amor No te dejes engañar La gente puede hablar Es que no saben amar Olvídate mi amor No te dejes engañar La gente puede hablar Es que no saben amar La gente no sabe No sabe, no sabe, no sabe amar Y aquí está Para el norte, centro y sur La reina internacional De las barranquitas Estilo, estilo propio Eso Vamos, generales Así se toca Sí o no Eso Vamos Ey Oye Baila Toma Así, así Sigue Sigue Sigue, sigue Sigue Ey No te dejes Y ahora Escuchen esta canción, eh Escuchen Sírvame una copa, amigo De esos licores más verdes Que me quiero emborrachar ¡Cantinero! Quiero ahogar mis sentimientos Si quiera por un momento Quiero perder la razón Quiero ahogar mis sentimientos Si quiera por un momento Quiero perder la razón Yolanda Nos vamos a Iquitos Néstor Sabino Ya no sufras Toma, turma Vilma Briones El Cañete Salud Miguel Tarazona Puesto que ya estoy perdida Quiero perderme del todo Por mi bien o por mi mal ¿Para qué quiero esta vida de lamentos miserables que solo me hacen llorar? ¿Para qué quiero esta vida de lamentos miserables que solo me hacen llorar? Si es que me emborracho Si es que me emborracho ¿A quién diablo le importa? ¿A quién le importa? Si uno avanza Si uno vele Si uno vea esta ¿Xinka? 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 Fala, a los huesqueños Vamos al fuzco Se baila y se toma en mi tierra, en la mía también Y ahora, una manito a la cintura, las chicas, las mujeres, una baldesita Así, 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 así se baila, así se corta Y ahora, la mano a la cartera, ajá, menea, menea, eh, 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 eh Tantre te tomé la pluma, para escribir tu nombre Escribirlo aquí en mi pecho, y ahumar callar para nunca olvidarte Del puño nace el agua, de los jardines las flores De tu corazón procede, los engaños y traiciones Ya no sufran, yo Bermesa, Sofía Román Sofita, Mesa Román Los engreídos, de siempre Dos más Sofita, Mesa Román ¿Dónde estás? ¿Dónde te han querido? Dejándome la alma herida Y el corazón sangrando Tomás Pacheco, claro Un día cuando tú vuelvas Al lito que abandonaste Encontrarás ocupado Por otro mejor que tú La riqueza dura poco La pobreza eternamente Si tú comprendes amorcito Con mi pobreza eternamente La riqueza dura poco La pobreza eternamente Si tú comprendes amorcito Con mi pobreza eternamente Seguimos recorriendo Todo el Perú ¡Eh! 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 ¡Vamos chiquitas! ¡Whisquiti! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Cortillo Cuspo! ¡La Camarga! ¡Esto! 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 ¡Como Cuspo! ¡Con la Vencia Mesa! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡La Reina Internacional de las Parranguitas! ¡Avencia Mesa y Luna! ¡Con producciones musicales, Ani! ¡Vamos, Luchito Cirillero! ¡Saca a tu pareja! ¡Vamos a bailar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti Luchito, tráeme cerveza Luchito, tráeme licor Escucha, escucha ¿Qué quiero tomar por una traición? Amigo, tráeme cerveza Amigo, tráeme licor Que quiero tomar por una traición Lucho, tráeme licor Salud, Edgar Cayetano Toma, toma, poco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti Elber González Hoy quiero olvidarte Pero no puedo Escucha, escucha En vez de olvidarte Más y más te quiero Hoy quiero olvidarte Pero no puedo En vez de olvidarte Más y más te quiero Señor cantinero Tráeme dos cervezas Quiero emborracharme Y olvidar mis penas ¡Salud! Señor cantinero Tráeme dos cervezas Quiero emborracharme Y olvidar mis penas Toma, toma Salud Mosquita Hermesa En mi César Jover Los hermanos Besa Claro Como toma Como baila Marilla Juvenal Chajona Eso qué bonito Baila así Arriba, arriba Guantadelica Cosa delicada O no Cantalencia Nuestra reina Ahí está Y ahora Te quise Mi dulce Querer Te veré Con el corazón Como a nadie Te entregué Mi amor Sin embargo Me has pagado Más Engaño No soporto Más Palsedades No puedo Sufrir Mi vida Ya se terminó Adiós Adiós Para siempre Adiós Mi respeto Mi respeto Mi respeto y cariño ¿Para quién? Para la intercontinental Julia Campoblanco Ahí está La Mona Lisa Para el folclor Y ya me voy Para siempre Adiós Nunca más Ya no volveré Mi vida Termina aquí ¿Para qué? Y ya tanto Sufrir Te canto Mi última canción ¿Quién sabes? Ya no volveré No sufra Mi dulce Querer La vida Es nacer O morir Vamos a ver Si alguna vez Te acuerdas De nuestro gran amor Piensa que Fuimos felices Y nunca más Volverán Ay, ay, ay Si alguna vez Te acuerdas De nuestro gran amor Piensa que Fuimos felices Y nunca más Volverán Y con mucho cariño Encantáis Para Silvia Ramos Eso Que baile, que baile Así Vamos, vamos A vencia Todos con vencia Una vueltita Compadre César Quispe Baila Mi compadre Bernardina Núñez En el Cusco ¿Cuánto no? ¡Qué bonito Que baila Y cómo canta A vencia Mesa Luna Este es el estilo Jalanero Y ahora Con producciones musicales Dani La empresa más reclamada En todo el Perú Y la artista Más taquillera La artista del pueblo A vencia A vencia A vencia Mesa Para ustedes Hace frío Por las noches Se siente Tu ausencia Hace falta Tu presencia Me atormenta Tu indolencia Acabaste Con mis años Me causaste Muchos daños Yo te amé Con todo el alma Me pagaste Con traición Yo te amé Con todo el alma Me pagaste Con traición Tantas historias Tantas cosas Que uno lleva Dentro del corazón Pero para que sufrir Para que llorar Si o no Basilia Gispe La Yacuchana Salud amiga Que paso ya en tu mente Ni siquiera ya me miras No soy fan del otro día Soy aquel que te ama tanto No soy fan del otro día Soy aquel que te ama tanto Vamos a llover Cuando acabará mi pena Cuando acabará mi dolor Si he nacido con mal signo Recógeme pronto señor Cuando acabará mi pena Cuando acabará mi dolor Si he nacido con mal signo Recógeme pronto señor Para un rato No falta otro desposido Porque llorar Si amor es sobra en la vida Así es la vida Si o no Porfirio Cusco Echa 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 machimicha Aja Siga Oye Chotano Somos Dani Vamos Y ahora Lo llora Cribillero Que bonita que está Baila corazón Eso Así Con ganitas Caralea Caralea Dos cervecitas Julio Arbildo Nos vamos a San Marcos Cajamarca Cristina Cárdenas Paulino Soto Cien dólares ¿No? Pira tu caja Cuantas veces te he dicho yo Nunca te juegues con el amor Escucha, escucha Porque es un juego muy peligroso Que tu solito te puedes quemar Ay, ay, ay Porque es un juego muy peligroso Que tu solito te puedes quemar Más de mil veces te he dicho yo Hasta parece te supliqué Que no jugaras con mi sentimiento Porque más tarde podrías llorar Pero tu nunca me hiciste caso Siempre jugaste con mi corazón Raúl Arquínigo Justina Guayo Mi linda gata Recorriendo el sur del Perú Vamos gatita Vamos Arequipa Camalá Paida Más de mil veces te he dicho yo Que no jugaras con el corazón Pero tu nunca me hiciste caso Siempre jugaste con mi corazón Pero tu nunca me hiciste caso Siempre jugaste con mi corazón Acaso jugando a dos corazones De grito pensaba ser muy feliz Los años, los días pasan volando Recién me dices te quiero mi amor Acaso jugando a dos corazones De grito pensaba ser muy feliz Los días, los años pasan volando Recién me dices te quiero mi amor Verónica Dime Abencia ¿Quién es tan más traicionero? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, los hombres Ahí están A ver ¿Dónde están los hombres? Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál de los dos será feliz? Tú con tu guarasino Y yo con mi guarinito Vamos, vamos Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál de los dos será feliz? Tú con tu guarasino Y yo con mi ancashino Vamos a ver Oye guarasino O vacino Pachacino Julio Rufino Esa vueltecita Nery Leono Zapatea Vamos, Mary Mary Pulido Esa Dos, tres Baila, baila, baila Calamea, calamea Ala, ala Ala, ala, ala Cholo Que vivan los choches También con Abencia Mesa Madre Ni esta flor Ni todas las flores del mundo Serían suficientemente Para pagarte Por todo lo que has hecho por mí Con afecto Con afecto Te digo esta canción Del gran compositor Gilguero Del Huascarac Para todas las madres del Perú Para ti Madre linda Gracias por acompañarnos El día de hoy Tu hija Abencia Mesa Luna Te canta Composición musical Es que con ternura Madrecita Luján Luján de Villalobos La madre más hermosa Sí o no Para ti Madrecita El amor de madre Es lo más sublime Que nada lo iguala Que nada lo supera Porque hasta Cristo Para venir al mundo A ser Dios más que nunca Quiso tener su madre De lo poquito que siento Tan solo quiero aclarar Que el hijo desobediente Que a su madre hace llorar Pero la madre tan buena Todo sabe perdonar El hijo es un ocioso Un ladrón o criminal De lo poquito que siento Tan solo quiero aclarar Que el hijo desobediente Que a su madre hace llorar Pero la madre tan buena Todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso O un ladrón o criminal Felices Los que tienen su madre en vida Así es Cuídala Ámala Demuestra cuánto la quieres Para todas las madres De todo el Perú Y del mundo entero Abencia Abencia, 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 abencia Mesa Canta, 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 canta Para ti mamita Y así baila tu hija Abencia, abencia Baila Baila Eso La cabecita La cabecita La cabecita La cabecita Y ahora Los hombros Mueve los hombros Eso, 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 eso Mira la cintura Y ahora Escuchen ustedes El canto de los hombres ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me pertenece Así cantan ellos ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me pertenece Puedes irte ¿Quieres que te perdone? Dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme Tú no mereces desentimiento ¿Por dónde viniste? ¿Quieres que te perdone? Dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme Tú no mereces desentimiento Ya no me busques Debes tener conciencia Me abandonaste Cuando más te querí ¡Anda, tuye! Ya no me busques Debes tener conciencia Me abandonaste Cuanto más me querí Es demasiado tarde Mi corazón ya tiene su dueño Un cariño sincero No como el tuyo Amor voluble No sufra Es demasiado tarde Mi corazón ya tiene su dueño Un cariño sincero No como el tuyo Amor voluble Edwin Mesa Solo te queda Dar la media vuelta Y nunca vuelvas Por estos lugares Eres culpable Con tus vanidades Amor voluble Amor sin corazón Solo te queda Dar la media vuelta Que nunca vuelvas Y nunca vuelvas Por estos lugares Eres culpable Con tus vanidades Amor voluble Amor sin corazón Ahí están Félix Luna Sacando la cara Por los hombres Lucho Cribillero ¿Cómo canta Luchito? Oscar Mesa ¿Cómo le sigue? ¿Cómo le sigue? Una cajita más Pide, pide Y paga como enjauja Y las mujeres ¿Qué dicen? Canto no canta Victoria Mesa ¡Vamos Vicky! ¡Ven ahí la meta! ¡Vamos a Cuyuchaca! ¡Se acabó! Ya llegaron Los amigos de Ticapampa Muchísimas gracias Por su presencia ¿Cuándo no? La gente trabajadora De Catac Gracias A todos los amigos Incomparables de Recuay Aquí está La parrandera mayor La reina internacional De las parranditas Con su marca musical Que dice Para ustedes Señoras y señores Los generales Del escenario Para que baile ¡Vamos, vamos! ¡Saca tu parejita! ¡Vamos Recuayno! Ayer perdí un amor Mi sueño de ser feliz Quizás culpable soy yo Por eso se marchó Ahora que se ha marchado No, no puedo olvidar Ahora que se alejó Quizás tengo que llorar Para mis amores Para mis amores En Guaranz Violeta Minaya Sisto Gladys Pedroso La familia Gargata Karina Figueroa Olinda Castillo Volinda Castillo Virginia Maita Ahí está Anoche en mi sueño Anoche en mi sueño Soñé que me amabas Soñé que me amabas Con todita tu alma Y al despertar Y al despertarme Cariño mío Solo me acompañaba Mi triste realidad Y al despertarme Cariño mío Solo me acompañaba Mi triste soledad Tus besos Tus labios Ya no serán para mí Tus ojos Tu mirada Será de otro querer Baila Tus besos Tus labios Ya no serán para mí Tus ojos Tu mirada Será de otro querer Baza Baza Juancito Demisio Tía Serrera Santa Rosa Santa Rosa de Paca Ya no sufra De esta herpesa No sé cómo anoche Vamos a vencer Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Chiquita Chinita Bonita Así 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 Ajá Oiga que bonito Baila Vamos Cayetano Estar y Coco Ay señor Ciento, ciento Jaranera Parrandera Ni taquillera A ven si a mesa Por amor Aprendí a cantar Que canciones Por amor Aprendí a llorar Que sentido De tanto cantarle Al amor Me quedé un día Sin amor De tanto soñar Con tu amor He vivido En cuentos De sueños De tanto Gritarle al mundo Me quedé Un día Sin amor Para la razón De mi existir Yotmel Lugo Mesa Mercedes Luna Victoria Mesa Una vueltecita Olguita Pero con camita Que vive tu muchacha Eso De tanto soñar Con tu amor He vivido En vueltos De sueños De tanto Gritarle Al mundo Canté Mis versos Al viento Cierra Tú eres El sueño De amor Cierra Con tu alma Lleno De orgullo Tus besos Me llenan De calor Tú eres El hombre De mi vida Besos de juego Tú me darás Besos de juego Yo te daré Cuantos besos De corazón Y del amor Viviremos Tiernas caricias Tú me darás Tiernas caricias Yo te daré Tu amor O soy yo Muy igual Y del amor Viviremos Vamos amoroso Me dice Parobamba Quinoa Bamba Y nos vamos A Pariacancha Corazona Espinosa Teófilo Jaimes Dometila Rivera Ajá Siga 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 Oye Domi Sergio Corrientes Betty Jaime Ahí está Esa cinturita Muévelo Baila Con ganas Ahí Va Eso Ah Así Sí 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 Ey 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 A vencia Se baila Se goza Se baila Se goza Se baila Se goza En mi tierra En la mía También ¿Qué dice? Luchita Primillero Vivo En las cantinas Para olvidar Tomo Copa De licor Para olvidar No es por borracha Es por tu amor No es por chinga Fuimos En las cantinas Para olvidar Tomo Copa De licor Para olvidar No es por borracha Es por tu amor Amigo mío No piensen mal Por todo el daño Que me han hecho Tarde o temprano Guante y pagar Por todo el daño Que me han hecho ¿Por qué bebes? ¿Por qué brindas A vencia? Por una traición Por una decepción ¿Quién fue el que te engañó? ¿Quién? Un mentiroso ¿Dónde están los mentirosos? Un falso No hay nadie Un jugador No hay ¿Dónde están los solteros? Ahí están Poquititos solteros Poquititos solteros La vida es un engaño La vida es una ilusión Si hoy estás gozando Tal vez mañana ya no O todo se acabará La vida es un engaño La vida es una ilusión Si ahora tienes dinero Tal vez mañana ya no O todo se acabará La vida es una sola Por eso hay que saberla vivir Ya no sufra sabencia Y canta Canta con emoción Canta, amiga Dejé a mis padres Por tu amor Dejé todo por ti Por mi mala cabeza Me enamoré yo de ti Y perdidamente de ti Hoy ha pasado el tiempo Y tú me has engañado Amor, este despreciado Solo por quererte a ti Ingrato sin corazón Te dices que yo no mando Para el amor Quieren privarme de ello Por mi humedad Pido mal señor Ay, ay, ay Por pobre me alejo de ti Muy, muy de aquí Tal vez volveré Cuando ya tenga dinero Tal vez volveré Te despreciaré Como dice Algo más que tú Porque sé querer Por mi dulce amor Cuántos llorarán Sigue, sigue Algo más que tú Porque sé querer Por mi dulce amor Cuántos llorarán Yo no soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Yo no soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Felipe Tolentino En medio mundo Miguel Mendoza Y Guacho Baila Jorge Mejía Radio Turbo Mix Barranca Siga Baile, baile, baile Baila así ¡Ajá! ¡Qué carona! Me gustan el flaco Me gustan el chino Me gustan el gordo Me gustan tú Me gustan el flaco Me gustan el chin Me gustan el gordo Me gustan tú ¡Esta vueltecita! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Eso! 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 ¡La cadera! ¡Hey nomás! Para ustedes Señoras y señores Esa carana Espectacular Con Avencia 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 Mesa La reina internacional De las parranditas Estilo propio Caranjero Como te gusta A ti ¡Hey! Y ahora ¡Vamos, vamos! ¡A la pista de baile! ¡Saca tu pareja! ¡Saca, saca! ¡Vamos a Avencia! Nacimos para querernos Te amo, me amas Te amo, mi amor Lo sabes tú Y lo siento Estamos locos de amor Si no me llamas Me llamo yo Si no me buscas Te busco yo Siempre me buscas Y yo también Nos extrañamos Es la verdad ¿Cómo dices? Si no me llamas Me llamas tú Si no te llamo Me buscas tú Siempre me buscas Y yo también Nos extrañamos Es la verdad Y nos vamos a Guamachuco Wilma Contreras ¡Ahí está! A la bella Tarma ¡Ajá! Estela Fuente ¡Vamos Estelita! ¡Esto! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! ¡Como bella! ¡Como gusta! ¡Abo Tarmeño! ¡Así me gusta a mí! Mi corazón con el tuyo ¡Escucha mi vida! Están flechados de amor ¡Tú y yo! Si pretenden separarnos ¡Epa! Pierden su tiempo nomás La gente dice No puede ser Si no lo entienden ¿Qué se va a hacer? Tú eres mi vida Yo soy tu amor En tu imagen Siempre estaré La gente dice No puede ser Si no lo entienden ¿Qué se va a hacer? Tú eres mi vida Yo soy tu amor En tu imagen Siempre estaré La gente dice No puede ser Si no lo entienden ¿Qué se va a hacer? Tú eres mi vida, yo soy tu amor, solo la muerte nos separará La gente dice, no puede ser, si no lo entienden, ¿qué se va a hacer? Tú eres mi vida, yo soy tu amor, solo la muerte nos separará ¡Sabrosura! ¡Añáñau! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Topa o Flores! ¡Por Guayán, Aija! ¡La tierra de mis amores! ¡Oh no! ¡Has hecho un trito! ¡Así! ¡Cosa gusta! ¡Alejandro Rosales! ¡Comercial Nancy! ¡Cuántos no! ¡Cuántos no! Goza papá, goza papá, goza, 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 goza el corazón así! ¡Sí, sí, 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 sigue! ¡Qué dice Lencio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no pueden los varones! Ya no jala, nada, no puedo no, no me resigno a perderte Te alejas tú, te alejas tú, te entregas a otro abrazo Porque amor mío, porque me dejas, que tiene y a que yo no tenga Porque amor mío, porque me dejas, que tiene y a que yo no tenga Mi corazón, que tiene y a hay una gota de sangre ¡Ay, ay, 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 ay! Al verte así, haciendo feliz a ella Ella es perversa, muy engreída, que solo trata de hacernos daño Ella es perversa, muy engreída, que solo trata de hacernos daño ¡Vamos, Avencia! Una vueltecita, María Belán Anita Rojas Honoria Guamaní Elaya Tarazona José Tica Mi corazón Y ya llora gotas de sangre ¡Mamichito! Al verte así, haciendo feliz a ella Ella es perversa, muy engreída, que solo trata de hacernos daño Ella es perversa, muy engreída, que solo trata de hacernos daño Mi cariño es sincero, de ella es un capricho, un día te darás cuenta, arrepentido vivirás tú ¡Ajá! Anoche yo te pedí que tú no me quisiste dar Ojalá que se te pudra y no lo vuelvas a usar ¡Escucha! ¡Escucha! Anoche yo te pedí que tú no me quisiste dar Ojalá que se te pudra y no lo vuelvas a usar Yo te lo pedí, y tú no me lo quisiste dar ¿Qué dicen los hombres? ¿Y qué dicen las mujeres? ¡A la lau, a 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 la lau, papá! ¡Basta! ¡Jalga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! Todas las mujeres con las manos arriba Todas las mujeres con las manos arriba Todas las mujeres con las manos arriba ¡Ey! Dejé una nota en mi tarjeta, cariño A ti solo Para ti mi vida es la canción Dejé una nota en mi tarjeta, cariño A ti solo ¡Salud, salud! Porque mañana me asento a tierras muy lejanas Porque mañana me alejo a tierras muy astrán Solito te quedarás El tiempo se encargará pronto De unirnos para siempre El tiempo se encargará pronto De unirnos para siempre No habrá barrera en el mundo Que pueda separarnos Que pueda separarnos Noche de luna De unirnos para siempre ¡Vencia! Y que dice Carmen Garay Panadería El Rosario ¡Ajá! ¡Que ricos panes! Cuando no ¡Vamos a vencia! 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 ¡Vamos guandanguino! ¡Chuta! 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 Desde lejos Desde lejos he venido Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte ¡Chuta! 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 Para todos los coquianos Gracias Victor Fajará Gracias Huanta Barinacuchas Gracias Los Amigos del Lamar Esto tú no reconoces Esto tú no reconoces Orgullosa Huamanguino Palangano, ayacuchano ¡Oye, puquiano! Eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Orgulloso, ancallino Mentiroso, ayacuchano ¡Agua, agua, agua! ¡Échale agua! ¡Échale polvo! ¡Así son los carnavales! En mi hermoso departamento de Ayacucho Y canta para ustedes ¡A fecha, a fecha, fecha, fecha! ¡Con mucho cariño! ¡Se gozan los carnavales! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Ay, y no más! ¡Qué bonitos uniformes! ¡Qué hermoso vestuario que luce el día de hoy! ¡Siempre caranera! ¡Llevando en alto! ¡Nuestro folclor nacional! ¡Tuyo, chaquina! ¡Antallina! ¡Ay, esa! ¡Pan ustedes! ¡Siempre humilde! No me quieras tanto Por favor, te lo ruego Sabes que en mi vida Siempre serás martirio No me quieras tanto Por favor, te lo ruego Sabes que en mi vida Siempre serás martirio ¡Ay, vida! ¿Qué puedo ofrecerte? Solo mi amor sincero Porque yo he nacido Sin suerte en este mundo ¿Qué puedo ofrecerte? Solo mi amor sincero Porque yo he nacido Sin suerte en este mundo ¿Por qué sufren? ¡Oh, tía Zala! Eso es lo que me pregunto ¿Por qué sufren, chicas? ¿Por qué? Si aquí estamos Todas las solteras ¿O no? En la vida, amor, autobras ¡Vamos, Marlene! ¡Fanny! ¡Karen! ¡La familia Cribillero! ¡Échale otro vasito! ¡Vamos a ver, tía! ¡Canta, canta! ¡Va! Llegará el día En que tengas que irte Lejos de mi vida A buscar un consuelo ¡Salud, salud! Llegará el día En que tengas que irte Lejos de mi vida A buscar un consuelo Pasarán los días Y así vendrán los años Pero en mi pecho Seguirás floreciendo Pasarán los días Y así vendrán los años Pero en mi pecho Seguirás floreciendo De tanto amor De tanto amor, tanta ilusión Todo está agonizante El gran amor que ayer nació Casi no queda nada ¡Vamos, Marlene! De tanto amor, tanta ilusión Todo está agonizante Del gran amor que ayer nació Casi no queda nada Ya no sufra ¡Ya no sufras! ¡Toma! 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 ¡Maria, Chispe, caña! ¡Salud! ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡Así! ¡Ay, Chamanacho! Yo quiero ver quiénes ganan hoy día Los hombres o las mujeres A ver, a ver Vamos a ver a los hombres Eso, eso, eso Arriba la mano los solteros Soltero, soltero, soltero Por llamarnos Eso, ey, 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 ey ¡Sacude! Ahora es cuando ¿Qué dicen los casados? Ya no puede Ya no jala Ya no sube Y si sube Se resbala ¡Arriba, arriba! Guarga y manzana ¡Covicín! ¿Dónde estarás, corazón? No oigo tu palpitar ¿Dónde estarás, corazón? No oigo tu palpitar Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que esta vez amar Y no te oigo Soy osada Grita si puedes querer Saca fuerzas del dolor Diles que esta vez amar Y no te oigo Soy osada Para que baile La princesa del folclor peruano Alicia Delgado En los Estados Unidos Acuérdate, corazón Rebeldeficio una vez Tú no sabías perder Ni menos compadecer Acuérdate, corazón Rebeldeficio una vez Tú no sabías perder Ni menos compadecer Pobrecito corazón Así se es para asistir Yo la toco el error Por no saber elegir Fracasaste una vez Por querer la validad Vuelve a querer otra vez Pero la sinceridad Baila, 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 baila Baila, baila, baila Así Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Eso Vamos a ver Coquetea, coquetea Coquetea con los hombros Así Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Y ahora La cabeza Esa cabecita Esa cabecita Así Cucicuta 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 Sa, 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 sa Zapatea Hecho, 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 hecho Hecho un poco chico Dale Vamos, herencia Edgar y Coco Cayetano Ahora mejor que nunca Mi baila Mi baila Se estoy cantando Mi baila Quiero que escuches En ella va mi cariño Con toda sinceridad Baila No puedo como decirte Cositas de lo que siento Cholito de mi querer No puedo como ofrecerte Cositas de lo que siento Cholito de mi querer Vamos, bendito Ayacaca 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 Con antro guas Periquín, lo guas Con antro guas Periquín, lo guas Todo guas Cholito Vamos Chao, 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 chao Chao, chao, chao Oye, guapla Lucito Quirillero Un año, una semana, tres días y cuatro noches Me tienes encamotado, sangrando mi corazón No seas maldito, Cholito, quiéreme como te quiero No me hagas más padecer No seas maldito, Cholito, quiéreme como te quiero No me hagas más padecer Canta mi guayla, baila mi guayla, Cholito de mi querer Al son de mi arpa, al son de Avesia, baila mi guayla Canta mi guayla, baila mi guayla, Cholito de mi querer Al son de mi arpa, al son de Avesia, Cholito de mi amor Zapaté, Zapaté 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 Para las hermanas Guadalupe Guillermina Y Hostilia Hostilia, Poniano Eso, eso, eso Vamos a cortar Maraco Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Guay, vamos a Avesia Eso, eso Sí, 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 sí Caralea Purita Carana ¡Ay no va!